No sé por qué, no sé por qué, aún la quiero sin la vergüenza de odiar Tanto grito, que me amaba, pero nada es verdad Siempre confié en sus palabras, no pensé en engañarán No sé por qué, aún la quiero sin la vergüenza de odiar No olvidaré la mañana, que me dijo no te quiero Lo nuestro fue, son los juegos, ya ni tenía que ganar Me querán que luce, no le deseo malestar Aunque morar es mi sexta, alguien ya la he de olvidar No olvidaré la mañana, que me dijo no te quiero No olvidaré la mañana, que me dijo no te quiero Lo nuestro fue, son los juegos, ya ni tenía que ganar No olvidaré la mañana, que me dijo no te quiero sin la vergüenza No olvidaré la mañana, que me dijo no te quiero No olvidaré la mañana, que me dijo no te quiero sin la vergüenza No olvidaré la mañana, que me dijo no te quiero sin la vergüenza No olvidaré la mañana, que me dijo no te quiero sin la vergüenza